¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Adriana Pacheco y soy la fundadora de Hablamos Escritoras y de Shop Escritoras. También soy Affiliate Research Fellow en LILAS. El nombre de mi presentación el día de hoy es Escritoras que no existen, repensando la función del archivo frente a la producción literaria contemporánea. El presente trabajo explora las formas en que archivos y bibliotecas como la Nettie y Benson enfrentan uno de los momentos más revolucionarios en la literatura contemporánea. El incremento en publicaciones y difusión de una producción literaria por escritoras latinoamericanas y el incremento de casas editoriales que las publican tanto en formato impreso como digital. Propone una revisión de las prácticas de catalogación y organización de volúmenes de escritoras de este tsunami literario, utilizando estrategias digitales y colaborativas para ser más visibles mediante la creación de redes e interconexiones. Sugiro algunos aspectos que pueden contribuir a que archivos como la Benson en su segundo centenario, así como otros archivos similares, estén en sintonía con los cambios de una modernidad, no sólo en la digitalización desmesurada de textos, sino en la manera en que estos se hacen visibles y por tanto relevantes para más usuarios. Tras la experiencia de varios años de trabajo activo y colaborativo entrevistando y recolectando las historias y obras de escritoras, traductoras, críticas y editoras, tanto en los proyectos Hablamos Escritoras, Shop Escritoras, como en el catálogo de la Benson, me acerco a revisar la importancia de las bibliotecas y archivos dentro del siglo XXI como un destino de aprendizaje, de comunicación y de colaboración. Es claro que dentro de la era actual las posibilidades de digitalización de textos han permitido a las bibliotecas llegar a más usuarios y pasar del confinamiento de los materiales impresos al acceso remoto, lo que Moretti ha llamado una lectura distante. Mediante el uso de diversas plataformas como por ejemplo Proyecto Gutenberg o Google Box, tenemos más acceso a más libros digitalizados. Estos cambios tecnológicos han dado lugar también a que las bibliotecas y archivos rediseñen sus interfaces y las plataformas de acceso para estar a la altura de las nuevas formas de consumo, de catalogación y de optimización de las interacciones con los materiales que se tienen disponibles en los catálogos. En el caso de repositorios especializados en literatura latinoamericana, lo vemos en los grandes esfuerzos por digitalizar sus materiales como en la Princeton Latin American Ephemera Collection, The Library of Congress, la Biblioteca Nacional de España y por supuesto la Nettie Lee Benson Library. Esto ha facilitado en las últimas décadas enormemente nuestro trabajo de recolectores, como lo dice el título de nuestro panel, en el cual como investigadores recolectamos para procesar, transformar y para crear conocimiento, pero principalmente para aprender y ayudar a otros a hacerlo. Saltamos de un archivo a otro, recolectando narrativas que de una u otra manera organizamos en mapas conceptuales como los estudios que hacemos, estudios críticos, o mostramos la evolución de la literatura en cuanto a sus temas y preocupaciones a lo largo de la historia de la humanidad. La mayor parte de las veces sabemos qué buscar, cómo y dónde. Muchas otras descubrimos las cosas, los documentos, los escritores por casualidad. Las bibliotecas a las que acudimos custodian y protegen esas narrativas y ese devenir histórico que se convierte en lo que Humberto Eco dice, la memoria colectiva de la humanidad. Hasta el siglo XX, dicha memoria fue la validación de una ciudad letrada, recordando las palabras de Ángel Rama, con acceso para unos cuantos, hasta que la llegada de la modernidad hace consciente a la industria del libro de la existencia de un mercado y de un consumidor. Con esto, un gran aparato se despierta y se convierte en lo que hoy es una industria que a nivel mundial en el 2018 vendió 122 billones de dólares. La literatura latinoamericana contribuyó a ese vertiginoso crecimiento gracias al gran talento de los escritores, pero también al surgimiento de una diferencia cultural que se exotizó para los consumidores de una élite que tenía el poder económico para llegar al libro. El consabido boom es ejemplo de esto. Pero el cambio de siglo trae otros vientos, influidos por los avances tecnológicos, los cambios sociales e incluso la pandemia. La literatura se democratiza llegando a más sectores, pero a la vez creando más lectores, mucho más ávidos de volcarse en la pequeña historia, la individual, la que era invisible, y enfrentarla desde ahí a la gran historia, la hegemónica, la visible y avalada por el hombre letrado. El archivo y la biblioteca reflejan estos cambios, actualizando sus contenidos y abriendo espacios a nuevos documentos y libros, en los que escritoras y escritores desde sus propios contextos recurren a la escritura para traducir su mundo y su realidad y para reaccionar ante sus propias situaciones de vida. La letra escrita se convierte en el siglo XXI en el medio para demandar justicia y dar luz a diversas problemáticas, sucediendo lo que Cristina Rivera Garza nos dice en Los muertos indóciles, que, cito, la lectura queda al descubierto aquí, no como el consumo pasivo de un cliente o de un público, sino como una práctica productiva y relacional, es decir, como un asunto de estar con otro, que es la base de toda práctica de comunidad. Fin de cita. De manera específica, muchas mujeres de origen latinoamericano encuentran en la literatura su voz y un espacio de reflexión, pugna y queja. Movimientos sociales y políticos como los nuevos feminismos y el Me Too, entre otros, abren espacios e inspiran a muchas escritoras a desapropiar, tomando el término de Rivera Garza, el discurso hegemónico y a reinterpretar sus diversas realidades, enfrentándose al público lector de una manera más abierta y más segura de ellas mismas. Esto genera una producción literaria muy rica en temas, estilos y formas, ya sea escrita desde los Estados Unidos o desde sus países de origen. Las alternativas digitales como los blogs, talleres de escritura en línea, las páginas web, los podcasts y el social media son desde donde las escritoras se hacen parte de una voz colectiva, de un gran tsunami, como lo ha llamado Gabriela Jauregui. Este impulso ha llegado para marcar de manera profunda la producción literaria por mujeres, sacándola de los márgenes y posicionándola en nuevos espacios, como se ve en una mayor presencia de escritoras en premios, publicaciones y traducciones, ganando con ello más visibilidad. Esto, que para algunos ha sido visto como un boom femenino, término que no quiero utilizar por su gran carga ideológica y significados previos, sí es un momento histórico que todos estamos viviendo y que tenemos que reconocer. Sin embargo, es ingenuo pensar en un cambio profundo y duradero en el consumo de literatura escrita por mujeres si no se continúa de manera comprometida con los esfuerzos de visibilización que se están dando a la par. Diversas iniciativas, aprovechando las herramientas que la modernidad nos da, como el caso de social media y el podcast, son parte de un esfuerzo colectivo sin precedente. El esfuerzo es tanto hacer visible como cambiar paradigmas y estereotipos que aún prevalecen y que buscan descalificar la literatura escrita por mujeres, etiquetándola como demasiado enfocada en la pasividad, el sentimentalismo, el cuerpo, lo doméstico, o menospreciando a las que escribe literatura para niños y jóvenes, calificándolos como géneros menores. Y aunque es un hecho que muchas escritoras tocan estos temas, al responder con ellos sus preocupaciones y a su experiencia personal, la variedad temática de sus obras es por demás interesante y relevante. Ejemplos de estos son las que escriben obras que interpretan la vida política, cultural e intelectual de sus países, como los trabajos de Rosa Beltrán, Claudia Kerik, Malva Flores, o las que nos recuerdan las continuas luchas que las mujeres han librado en contra de la estabilización de lo femenino como un concepto totémico y unificador, con roles predeterminados, como el caso de las chilenas Damiel Altid y Lina Meruane, o las que han cuestionado temas como la maternidad como concepto prefijado e inamovible que nos ha sido inculcado a lo largo de una larga historia social, como Daniel Alcibar Belorio, Jazmina Barrera, Samantha Shbebelin, Fernanda Trías o Tatiana Goransky. Están también las que revisan y recuperan y recopilan el trabajo de escritoras de lenguas originarias como Yasnaya Aguilar, Daniela Catrileo o Nadia López García, o las que desde las voces de los niños hablan de la larga historia de violencia que Latinoamérica ha vivido, como el caso de Socorro Venegas. Enorme es la riqueza de las que recuperan las historias de sus países como Patricia Cerda, Berta Balestra, Alicia Kosame o Gisela Kosak-Robero. Y el trabajo crítico sobre los estudios de los inmigrantes judíos a Argentina, a América y otros países como Angelina Muñiz Huberman y Sara Sefchowski. De igual forma son parteaguas, escritoras nacidas en los setentas y los ochentas, con una literatura híbrida, obscura o realista, como Giovanna Rivero, María Fernanda Ampuero, Daniela Tarazona, Liliana Blum o Mónica Ojeda, quien además ha escrito sobre la Deep Web. O lo que hacen escritoras que están en continuo intercambio con las nuevas tecnologías y la hibridez de estilos, como Alejandra del Río Loján, Rocío Cerón, Carla Fessler y Mónica Nepote, que son de lo mejor en las vanguardias textuales. Otra es la gran aportación de escritoras que además son editoras y que han dado un importante espacio a mujeres, como el caso de Literal Publishing, dirigida por la escritora de origen mexicano, Rosemary Salum. Dum Dum, dirigido por la boliviana Liliana Colanzi, Kalina en El Salvador, llevado por Alex Regalado y Lucía de Sola, Antílope en México por Isabel Zapata y la ya mencionada Jazmina Barrera, o en Chile, los libros de la mujer rota, dirigido por Claudia Pablaza. Esto ha cambiado de manera significativa la relación de poder-dependencia que antes había entre escritoras y editores. Otras han logrado una autonomía literaria gracias a espacios como las cartoneras y la literatura electrónica, o Amazon, o algunas otras alternativas de autopublicación. Llevarle el ritmo a un incremento tan alto en la producción de libros, tanto de literatura latinoamericana como de la que se escribe en español en Estados Unidos, o como lo que ha demostrado Naida Saavedra en su estudio Neolatino Boom, o la que se entrecruza continuamente con términos como literatura chicana, hispana, mexicano-american y en las últimas décadas latinx, es prácticamente imposible. De ahí el peso tan importante que tiene la selección, catalogación y optimización de los mecanismos de búsqueda. Todos ellos diseñados para permitir al usuario descubrir y tener acceso a materiales que lo lleven a otros materiales. Lo importante es sí, guardar un equilibrio entre conservar la naturaleza del repositorio histórico de la biblioteca, pero sin que pierda actualidad y darle un justo lugar a un acervo contemporáneo y actual, porque también ahí se crea nuestra memoria. Pero entonces, ¿cómo es que una biblioteca con sus limitaciones de recursos, tanto económicos como humanos, así como sus tiempos y mecanismos, puede seguirle el paso a todo este momentum? ¿Cómo evitar que envejezca su catálogo en cuanto a actualizarse con nuevos títulos? ¿Cómo optimizar los mecanismos de búsqueda para hacerlos más eficientes frente a otras alternativas que tiene el lector hoy? ¿Cómo equilibrar su catálogo para tener contenidos que sin juzgar a partir del género les dé un espacio a las escritoras haciendo justicia a la calidad de su obra? Aunadas a todas estas preguntas y regresando a la idea de eco de la biblioteca como la memoria del mundo, la selección y catalogación de los volúmenes que la integran está afectando dicha memoria. En otras palabras, lo que se incluye o se excluye, puede responder a una decisión financiera o despacio, pero también es una decisión política e ideológica, con su consecuente impacto en su comunidad. Esto es por demás relevante cuando hablamos de una biblioteca ubicada en el centro mismo de Texas, el estado con la puerta más grande a Latinoamérica, con una frontera de 1,241 millas y con 11 millones de latinos viviendo en ese estado fronterizo. La Benson está en el seno de una universidad recientemente considerada Hispanic Survey Institution, en un campus que además es baluarte para la preservación del idioma, tradiciones y cultura latinoamericanos con departamentos como el Spanish and Portuguese y su recién programa creado, Spanish Creative Writing Project, con LILAS y con todos otros organismos dentro de la universidad que apoyan precisamente este desarrollo del español y de lo latinoamericano. Los materiales que la biblioteca contengan serán usados para la recreación y estudio, pero también para enseñanza, pues es el docente quien traduce el conocimiento y la historia a los alumnos, marcando muchas veces su cosmovisión y su manera de interpretar al mundo y la diversidad crítica que todo joven debe tener. La biblioteca es el arsenal que ha de usarse en esa lucha por la educación y la formación. Ejemplo de esto son las colecciones como la de la escritora y activista Gloria Anzaldúa, una de las más consultoras consultadas en la Benson, que se ha convertido en un destino importante y recurso fundamental para muchos que buscan entender la hibridez, origen y circunstancia de los migrantes y sus hijos en los Estados Unidos, como ella misma lo dice en su libro This Bridge Call My Back. Junto a estas obras, otras colecciones son ejemplos de rescate y preservación de la historia, literatura y cultura. Mismo que hoy es más significativo que nunca, al tener lugar en un tiempo de polarización de las relaciones entre diversos países del continente, debido a los radicalismos de derecha en contra de migrantes latinoamericanos, las migraciones masivas, las denuncias sobre abuso a poblaciones indígenas, daños y catástrofes ambientales, las acciones por grupos feministas en contra de la violencia de género y los feminicidios y la homofobia. Los estudios historiográficos de la literatura, junto con otros esfuerzos por mapear, por mapearla, como por ejemplo mapa de escritoras mexicanas coordinado por Esther M. García, hacen una radiografía del panorama literario actual. Otra aportación a esta conversación, aunque conscientes de que toda lista es excluyente, pero no nombrar es desaparecer. Es la lista más de 300 escritoras mexicanas contemporáneas en nuestro libro, Rompiendo de otras maneras cineastas, periodistas, dramaturgas y performers. En ellas se enumeran escritoras nacidas en México después de 1950 o nacidas en otros países, pero de origen mexicano en 1950, con sus lugares de nacimiento y los géneros que escriben. En conversación con esto, la enciclopedia Hablemos Escritoras, con ya casi mil nombres de escritoras de todo el mundo hispanohablante, y en donde sin querer imponer etiquetas, pero recurriendo a algún tipo de criterio, considera a las escritoras de la siguiente manera. Consagradas, aquellas con una larga trayectoria y un nombre ampliamente conocido. Consolidadas, con una carrera ya en las letras y libros publicados y traducidos y continuando su producción. Y emergentes, escritoras jóvenes o que apenas empiezan su carrera en las letras, pero con obra que es un parteaguas en la conversación, tanto por su temática como por su estilo. Es un hecho que la exclusión propia en el momento de elaborar un catálogo o un canon es siempre un problema de representaciones literarias. Sin embargo, como lo dice Ignacio Sánchez Prado en su libro, el canon y sus formas, la obra que forma parte de un canon lo es porque responde a preocupaciones de su tiempo, pero la respuesta a éste proviene de la capacidad de las nuevas lecturas que genere. Fin de cita. De ahí la importancia de estar en continuo diálogo con el lector y de ser termómetro de lo que está pasando en términos de temas, nombres editoriales y proyectos. Todo esto influye en el momento de crear un catálogo más incluyente de esta producción literaria, pues las listas son un medio para dar luz, pero su éxito comunicante y expansivo depende de las genealogías que éstas creen. Las bibliotecas y archivos deben contribuir a la creación de estos árboles genealógicos, de la multiplicación de los vasos comunicantes lesamianos, pues al tener los textos reunidos bajo un mismo techo, nos dan la oportunidad de verlos desde muchos ángulos y desde otros ángulos se pueden generar muchas opciones para encontrarlos. Es decir, los sistemas que tradicionalmente se han utilizado para la búsqueda de volúmenes son útiles para quienes saben que buscan, pero dejan invisibles los otros libros y autoras que pudieran estar relacionados entre sí. Es bien conocido que Amazon y Google nos han dado una lección en cuanto al uso de algoritmos para saber qué es lo que queremos y lo que debemos buscar, pero nunca podrán alcanzar la meticulosidad y sutileza de un bibliotecario, de un curador literario, de un estudioso o de un lector. Esfuerzos colaborativos como el caso de Wikipedia son opciones para optimizar y enriquecer los mecanismos de búsqueda. Y si antes era la búsqueda boleana de palabras claves y la clasificación del Library of Congress o el sistema de udécimen, hoy para llegar a este punto en donde las bibliotecas y los archivos sean mucho más que repositorios y se convierten, conviertan en verdaderos conductos para explorar las conexiones entre los libros que las habitan, tendrán que modernizarse en el uso de palabras claves, pues los libros, aunque existan en sus índices, en realidad no existen si nadie sabe de ellos, si nadie puede encontrarlos porque no los conoce, si no se conecta un libro con otro, si no hay un mecanismo que ayude a crear conexiones que lleven de un autor a otro más, o también a una traductora, o también entre editoriales. Por ejemplo, los nombres antes mencionados en este artículo aparecen en el catálogo de la Benson y de los otros archivos consultados para este trabajo, pero llegar a ellos requirió de un conocimiento previo sobre la literatura de escritoras. En otras condiciones no hubiera sido posible descubrirlos a pesar de haber utilizado una enorme combinación de palabras clave para la búsqueda. Verlo así es preguntarse, ¿cómo es que se incluyen estas voces en sus catálogos? Y si es así, ¿cómo se les encuentran y se les reconoce? ¿De qué manera el lector que no sabe qué es lo que busca encuentra estos y otros materiales? Y una vez encontrados, ¿tiene forma de crear redes y conexiones a partir de ellos para encontrar otros más? ¿Cuál es la ventaja competitiva de una biblioteca y de un archivo en comparación con otras fuentes? ¿Quién puede hacer esto que nadie más lo puede hacer? Google es una compañía de un trillón de dólares. ¿Para qué competir contra algo así? Las bibliotecas nunca, nunca podrán competir ante la urgencia y la inmediatez del mundo moderno. Por lo contrario, su gran valor radica en el tipo de materiales que se encuentran en los usuarios de custodia, en los usuarios que las visitan, en la calidad de las publicaciones que salen de esas investigaciones que se hacen en ellas, de un catálogo amplio y fácil de usar, y de la manera en que crean comunidad para promover colaboraciones y comunicar de manera más abarcadora. Hoy en día hay muchas estrategias para este cambio en los modos de catalogación y sistemas de búsqueda, pero no están aplicados archivos como el que nos ocupa en este trabajo. Algunos de los que se han hablado es, por ejemplo, la lingüística del corpus, que se refiere al conteo y agrupación de palabras desde una óptica de los estudios culturales. Un tipo de análisis del discurso que refleja otra visión crítica del seno de la era digital y que es de gran utilidad para hacer ciertas mediciones al encontrar textos en los textos coincidencias y resonancias. Por ejemplo, el estudio que hacen Esther Bautista e Ignacio Rodríguez sobre la obra de Cristina Rivera Garza. Otro es lo que hacemos en Hablemos Escritoras, en donde reconocemos otras aristas como las décadas de nacimiento, su origen, los premios que han recibido, los temas que trabajan, las editoriales que las publican, las traductoras que las traducen, los géneros que escriben. Siempre, siempre en el entendido de que no se busca invisibilizar a través de etiquetas, sino al contrario, reconocer sinergias y puntos de encuentro para darles luz y una vez localizado el material, reconocer la unicidad de la obra, de la escritora y del contexto desde donde escribe. Es, por ejemplo, encontrar la manera de hacer un árbol que conduzca de Gloria Anzaldúa con Sandra Cisneros o con Norma Cantú, pero para ello primero hay que encontrarlas y que dejen de ser invisibles. La idea es que estas búsquedas incluso puedan ayudar al usuario a llegar a otros materiales que están fuera de la biblioteca y del archivo y con esto se está ampliando un catálogo hacia otras fronteras. La falacia es pensar el archivo como un todo amorfo e indivisible, en donde un autor coexiste junto al otro borrando diferencias y los contrastes que hacen que los textos sean lo que son. La base para recuperar un imaginario cultural y las expresiones simbólicas de una colectividad y de una identidad, o encontrar la pequeña historia de cada uno de los individuos. El objetivo, en caso de las escritoras, es que las bibliotecas contribuyan de una manera más eficiente a subsanar un problema que persiste, que es que a pesar de todos los avances siguen siendo una minoría en el panorama literario. No se trata de una cuota o una medición de acuerdo con un mercado comercial en donde se les considere por su género, o que solamente esto se convierta en una moda, sino que sea la justa oportunidad de ponerlas a la disposición de los lectores y hacerlas visibles en todos los aspectos de la educación literaria contemporánea. Un archivo es un animal vivo que cambia de manera continua. De no hacerlo, se convertiría en un dinosaurio, una reliquia del pasado. Digitalizar es importante para fomentar la lectura remota, comprar nuevos tomos, nuevas colecciones, ampliar el catálogo. Pero una vez puesto todo este material en un formato más accesible, las obras deben ser trabajadas en equipo en pos de una catalogación más acorde con las nuevas palabras clave y temas que la modernidad ha surgido y nos requiere. Esto hará que la organización de los materiales desde el catálogo mismo cree redes que no permitan que las escritoras y los escritores no existen. Muchas gracias.